¡Buenos días! Estamos con Charit que nos visita desde San José del Guaviare como hablan para aprender con la Baza Quindío de Aventura de Buena Baza Quindío, yo soy Juan Manuel ven aquí la camarita momentico Charit, unas dos manitos, que señalan las dos manitos mira que todo esté bien, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once estamos listos para irnos el sonido del motor mira este bosque lo bonito se sembra mucho, mucho café mira que bonito esto mira, mira esa finca mira esa casa lo bonita ¿qué tal Charit? hermosa, ¿cierto? esto es muy lindo Charit ¿tú lo estás disfrutando Charit? si no tienes susto, ¿cierto? para nada esto no da miedo eso es muy tranquilo mira el vuelito ahí si lo miras bien tiene forma de cabeza de burro mira la trompita allí, las orejas y el cuello los siete te parecen a un burro si ahí viene tu mamá, mira atenta, atenta el tuyo ese amarillo, ahí viene tu mamá salúdala ahí va salúdala 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 eso eso es Charit un pueblo muy bonito, ¿cierto? muy lindo esto ahí allá hay unos lagos mira hay unos lagos la pesca, la gente va a pescar allá y allá apareció un pueblo esto se llama Caicedonia es un grupo de casas que hay allá grande es Caicedonia y allá a tu derecha ese otro que está allí se llama Barcelona vamos 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 hay una carretera allá donde está el sol que se ve una carretera para allá vamos para allá está la hora para allá vamos mira tu mamá aquí abajo a la izquierda espera esta carretera que está aquí abajo gracias gracias gracias